El Alambo Subiendo los kilos, subiendo los fordos Contando billetes, contando los pampos Esta noche corona, baby, me te le mambo No sigue los ambos, el Alambo, el Alambo No sigue mi Alambo, ande, voy pa' todos lados Mi vlog ahora cara y todavía te estás buscando Y ve donde suena que no te estoy escuchando ¿Dónde está esa compa que dice que está pegando? A ti te da un ataque cuando salgo a la calle Si la perra me hace rápido, te prendo falle No soy cualquiera, pa' que conmigo tú te la marques Como dicen, república papi, deja tu mediante Me gusta tu hipocresía Cada día más te conozco, de menos gente te fía Si me arrancar un brazo lo venderían A precio de oro se lo comerían ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué quieres de mí? Si la media es lo que a ti te quema Lo siento por ti En el party prendo un plon Y hago directo pa' Plutón Tú vas con tu para, yo siempre con mi pampara Y te baja el telón Este instante pego una pata y te mando al Japán No rato conmigo si no puedes derrapar Con tu dirigente yo la mía doy pa' allá Porque tú lo suenas crack y la mía da pa' pam pa' Nos siguen los jambos en la lambo Subiendo los kilos, subiendo los sardos Esta noche es Corona, baby, me te le mamo Nos siguen los jambos en la lambo En la lambo Mis bananas te las disfrutas Mis tentaciones y a mi locura La combinación de leche y azúcar Se me sube sola, mami, te me entubas Los caos me tienen, to' la diabla por charme Fichan, me tiran, me chequean y se van Llamo a cinco pa' hacer un coro de película Y la calidad del movie subí a 20k 20k, ya me acalla, acaba en mi cama Me lo pida capela cuando me la pongo a capiá A capiá, camina a nadar en su propio mar Ella se fuma una varita minta, la prendo un champán El champán, cazayaya, jacuzzi con mi palga Esta noche lo que quiero es que te quites ese tanga Báilame en todas las cosas que haga falta Y pegame un moca en el cuello, baby, tú dame banda Traga, 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 traga Luis Vuitton y Valencia va Traga, 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 traga Gucci y Dolce y Caguana Traga, 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 traga Me encanta cuando me bailas Traga, 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 traga Vamos juntos pa' tu cama Nos siguen los jambos en la lambo En la lambo Subiendo los kilos, subiendo los fardos Esta noche corona, baby, métele mambo Nos siguen los jambos en la lambo En la lambo Traga, 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 traga Luis Vuitton y Valencia Traga, 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 traga Gucci y Dolce y Caguana Traga, 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 traga Me encanta cuando me bailas Traga, 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 traga Vamos juntos pa' tu cama No, 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 no. Gracias.